El lunes, vamos a bailarlo, vamos a basarlo It's Ricky Baker on the beat, ey Es difícil disimular lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente, yeah Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres hermosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Hagamos de la fiesta en nuestro día en primavera No estamos para acuerdanos de tantos malos momentos Estamos para disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más atreve La envidia de todas las mujeres Está soltera y también como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti, tengo diez mil carteles Eres así, espero que no me congeles Paso a paso demuestra lo que ella tiene Sin reposo te baila, trasteza y reggae Por si acaso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero mami, solo quiero verte Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Porque bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tú eres la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya le encontré nuera Que esa nena ya es mía La loca para afuera así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como un manky, manky Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebé Eres mi miel, mi Anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que te cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando el puente treme a mi to' on the floor Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaeton Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres hermosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción, sión Chicas, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo Baila conmigo Pero muévelo, adelante Llegué, muévelo, 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 muévelo Los más lunáticos Baila, muévelo, muévelo, muévelo Los más vistas Hay una vez más Unas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!